Y en otras noticias, el presidente ruso Vladimir Putin presidió este jueves el desfile militar del Día de la Victoria en Moscú, dos días después de su investidura para un quinto mandato en ese cargo. Y el 9 de mayo, Rusia celebra su victoria sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. Este año, el presidente ruso aprovechó también la celebración para justificar la invasión a Ucrania y vaticinó una victoria en la guerra contra el país vecino. También acusó a los países occidentales de estar arriesgando al mundo a un conflicto global y dijo que las fuerzas nucleares rusas están siempre en alerta. Una multitud de uniformados esperando la llegada de un hombre, Vladimir Putin, recién juramentado para un quinto mandato presidencial en Rusia. Tras presenciar el desfile de soldados bajo una inusual nevada en el mes de mayo, Putin retomó su discurso habitual. Advertir a Occidente que su país está listo para una guerra, incluso nuclear. Rusia hará todo para evitar una confrontación global, pero al mismo tiempo no permitirá que nadie nos amenace. Nuestras fuerzas estratégicas están siempre en alerta. Una vez más, aprovechó el trasfondo de la victoria de la Unión Soviética sobre la Alemania nazi para justificar su actual guerra en Ucrania. Repetidamente y sin pruebas, Putin ha acusado al gobierno ucraniano de estar dirigido por neonazis. Algunos entre la multitud estaban completamente de acuerdo con el mandatario. Ahora nos estamos esforzando por una victoria contra el fascismo y hemos estado siempre comprometidos con esto. Siempre debemos mirar el pasado y recordar lo que nuestros abuelos hicieron por nosotros. Ahora debemos hacer lo mismo. La jornada reflejó los efectos del uso que Putin hace de la historia para favorecer sus propios intereses. Si bien en el pasado estuvieron a su lado cancilleres alemanes y secretarios generales de la ONU, este año ni un solo líder occidental participó en la ofrenda floral que cerró la ceremonia. ¡Suscríbete al canal!